¡Suscríbete! Para el baba, para el calambrio, para el hueco y para el de clarica, de parte de nieto, de parte de chamuco, están buscando al chamuco para que le dé balón de importancia a los olvidados, los que les querido les voy a olvidar. ¡Suscríbete! 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 Si te va a aparecer caminando. El corazón de todos ustedes, porque nosotros dejamos lo mejor de nosotros mismos. ¡Gánate para que ahí te tratamos! ¡Somos Fuerzadores! Verás mi cielo, es mi vida, y ahora me quedo sin ti, mi vida, con ti, mi vida, con ti, mi sueño. Verás mi cielo, es mi vida, y ahora me quedo sin ti, mi vida, con 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 ti, mi vida ¡Gracias! 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 A donde está esta tremenda cantina Ahí tenemos de todo, ¿eh? De todo definitivamente Tenemos cerveza Tenemos refresco para que usted que ya está bailando y entrando con los refrescos Tenemos pomos, tenemos lo que el país produce, lo que el Estado, el clásico y el inigualable ¡Lapehue! Si a usted le anda fallando por ahí algo, haga de cuenta que se toman unas... De esas que se llaman viagras, ¿verdad? No, briagras, viagras Porque con las viagras, olvídense cómo quedamos Bueno, pues vayan pidiendo su platego, ¿eh? ¿Qué pasó? ¡Vamos, hay gente del distrito! Del Benitito, dice, a un ladito del Estadio Azteca, de ahí nos visitan ¡Qué bonito, de veras! ¿No? Del Estadio Azteca no, bueno, pero aquello sí ¡El Benitito, de la Paz, de ahí nos visitan! ¡Echo de la Paz! ¡Vamos, hay gente del alrededor! ¡Alega un poco! ¡Alega un poco! ¡Para el año nuevo! Para el año nuevo Se llama Don Patundo, es el viejito, se llama Don Patundo, que ha dejado hijos, que ha dejado hijos, para el año nuevo, para el año nuevo. Duele un verde para su aguardiente, duele un beso para su represo, duele un tostado para su calzón, dice el doctor que tiene calentura, lo vuelve en chicharón, lo vuelve en chicharón. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Es la fuerza que aquí te espera, ayudemos a Patundo! Chiquitiú, a la bimbomba, chiquitiú, a la bimbomba, 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 a la bimbomba. ¡Balucha, barucha, ra, ra, ra! Si nos apoyamos con una deja de refresco, ya nos devuelven en el espacio, por favor. Gracias, ¿no? ¿Qué vamos a Patundo? Gracias por ver el video.